Siendo y un número entero par, escríbanse los tres números pares consecutivos posteriores a y. Por ejemplo, si tenemos el número par, por ejemplo, 6 y queremos los pares consecutivos, solo tenemos que sumarle 2, 6 más 2, 8. El siguiente más 2, 10. El siguiente más 2, 12, ¿verdad? Pero si tenemos el y como número, similar. Ponemos al y. Ahora, los pares consecutivos, como en este ejemplo, se obtienen sumándole dos unidades. Así. Ahora, como queremos en total tres números, aumentamos otra vez más 2. Acá sería ahora más 4. Siguiente más 6. Si haría falta más, más 8, más 10 y etc. La pregunta era, escríbanse los tres números pares consecutivos posteriores, o sea, los que vienen después y son estos. Acá están los tres números separados con comas. Y listo, ya está. Acá. 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 Acá.